Dalor a Dios, himno se le va, alabando su bondad. Canta de Jesús, pobre pecador, canta así su gran amor. Jesucristo descendió de los cielos a Belén, nuestra paz allí nació, nuestra dicha luz y bien. Oh bendito Dios, gloria a ti Señor, por Jesús el Salvador. Dalor a Dios, himno se le va, alabando su bondad. Canta de Jesús, pobre pecador, canta así su gran amor. Por venir a padecer, a los ángeles dejó, y nacido de mujer, con los hombres habitó. Oh bendito Dios, gloria a ti Señor, por Jesús el Salvador. Dalor a Dios, himno se le va, alabando su bondad. Canta de Jesús, pobre pecador, canta así su gran amor. En patíbulo cruel, Dios su vida celestial, porque tenga paz en él, todo misero mortal. Oh bendito Dios, gloria a ti Señor, por Jesús el Salvador.